hola sean todos bienvenidos a mi canal cocinando con yolanda en el día de hoy yo le voy a preparar unos buñuelos de plátanos verdes son saladito pero son sensacional así que acompáñenme a hacer esta receta comenzamos para esta receta voy a utilizar dos plátanos verdes puede ser el tamaño deseado el que ustedes tengan el que quieran medio ají verde medio morrón rojo dos ramitas de cilantro un cuarto de cebolla un huevo dos dientes de ajo machacado un cuarto de sazón del que tengan media cucharadita de sazón licuado aceite para freír un cuarto de jugo de naranja agria media cucharadita de polvo de hornear y estar al gusto lo primero es que voy a pelar los plátanos si ustedes no saben pelar los plátanos siempre usen un cuchillo que no corte porque mientras menos corte el plátano mejor se pela en cambio yo soy un genio pelando plátano porque yo por mí pueden ayudar que corten o no corten yo los pelos lo más bien yo no suelto el plátano miren como yo le quito las tiritas rapidito así yo voy a tomar esta parte aquí para guayar mi plátano este plátano se guaya rapidito porque la masa es bien liviana entonces yo les voy a mostrar a ustedes como se guaya y lo fácil que está guayito puede ser que ustedes lo encuentren si es aquí en la república dominicana aparece lo más probable que en otros sitios también aparezcan ahora voy a sazonar la masa lo primero que voy a hacer es que le voy a poner el sazón en polvo la naranja agria el poquito de naranja agria el ajo machacado bien triturado un poquito de sal al gusto la media cucharadita de sazón licuado y vamos a mezclar todo esto no le voy a poner el huevo para yo poder probar la masa primero qué rico huele todavía no le he puesto todo todos los condimentos esto ustedes lo pueden también hacer para cena si quieren ustedes se le ingenia para lo que ustedes quieran entonces ahora yo le voy a dar una probadita de aquí para ver que me le hace far tiene buen sabor ahora le voy a agregar el huevo y la media cucharadita de roya la roya haré para que los buñuelos no queden blanditos que no nos queden duros entonces ahora el huevo nos va a facilitar que la masa se suavice entonces la voy a tapar aquí bien tapadita voy a buscar una tapa la voy a tapar aquí la voy a dejar reposando y me voy a poner a picar los vegetales bueno ahora voy a picar las verduras o los vegetales como ustedes quieran llamar y vamos a picarlo bien chiquitito ahora lo que voy a hacer es que la voy a colocar toda en la masa de los plátanos y voy a mezclar muy bien esto díganme si esto no se ve bien si esto se ve tan bonito miren y el olorcito que va tomando es en un sartén bien hondo como este voy a colocar el aceite si ustedes quieren lo pueden hacer así en la cucharita y darle formita y si no lo ponen como ustedes quieran redondito le van dando formita así con la cuchara vamos a dejar que esos cinco buñuelos se frían despacio ahí cuando vayan cogiendo su colorcito doradito entonces lo vamos volteando como van ya se están dorando pero tienen sale un olor de ellos pero un olor rico eso se ve divino ahí y si les gustó esta receta la comparten se suscriben me mandan sus lindos y me mandan su comentarios me regalan un like me siguen en instagram en facebook y nos vemos en la próxima receta chao chao